Vamos a resolver esta ecuación diferencial, es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes y homogéneas. Vamos a sacar entonces una ecuación característica de esa, que es una versión algebraica de esa ecuación diferencial, donde el orden se convierte en grado. El 16 como no está derivado, la función sería m0, 16m a la 0, y m a la 0 vale 1. Entonces vamos a resolver esta ecuación algebraica, es de grado 4, va a haber ahí 4 soluciones. Esperemos que al menos 2 sean reales, recuerden que son 4 soluciones. Pueden ser 4 reales, diferentes. 4 reales repetidas, pueden ser 4 imaginarias, pueden ser 4 complejas. Ya que las imaginarias y complejas parecen en pares, pueden ser 2 imaginarias y 2 complejas. Pero también pueden ser 2 reales, o también pueden ser 2 reales y 2 complejas. Estos son los casos que nos pueden ser 4 reales, que sean 4 reales, diferentes, 4 repetidas, 4 imaginarias, 4 complejas, 2 imaginarias y 2 complejas. 2 reales, 2 imaginarias y 2 reales, 2 complejas. Entonces esperemos que caiga en alguno de estos casos. Vamos a la sintética. Y la sintética, pues solamente nosotros metemos valores reales, enteros. Si recuerdan la sintética, aquí van a estar los grados de la ecuación. Aquí están los coeficientes. Aquí están los coeficientes. Y van a separar en enteros y multiplicados, que es 16. Por ejemplo, 1 por 16. Pero también el menos, menos 1 por menos 16. Por ejemplo, el 2 por el 8. Pero también el menos 2 por el menos 8. ¿Qué otro? El 4 por el 4, ¿no? ¿Qué otro valor entero se puede dar 16? Multiplicado. Por lo pronto, esos. Los posibles tenemos el más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 8, más menos 16. Como posibles soluciones. Estas son posibles soluciones. Después dijimos que podrían ser también 4 imaginarias, ¿no? 4 complejas. Son posibles soluciones. Y si fueran enteras o si fueran reales, también pueden ser fracciones o irracionales. Puede ser el caso que no me dejo ninguna de esas, ¿no? A que hayan reales ahí. Vamos a probar con alguna de esas, con el 1 positivo. Ponemos aquí el 1. Decimos 1 por 1, 1. 8 más 1, 9. 1 por 9, 9. 24 más 9, ¿qué es? 33. Sí. Luego, 1 por 33. 32 más 33. 1 por 65. 16 más 65. Como no me dio 0, quiere decir que no es, el 1 no es, raíz o solución. Vamos a probar con el menos 1 ahora. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a bajar el 1. Menos 1 por 1, menos 1. 8 más menos 1, 7. Menos 1 por 7, menos 7. ¿Cuánto es 24 menos 7? ¿Cuánto es? 17. Menos 1 por 17, menos 17. ¿Cuánto es 32 menos 17? 15. Menos 1 por 15, menos 15. 16 menos 15, 1. Tampoco me dio 0. Por lo tanto, el 1 y el menos 1 no son soluciones. Vamos con el 2 positivo. Vamos con el 2 positivo. Bajamos este 1 aquí. 2 por 1, 2. 8 más 2, 10. 2 por 10, 20. 24 más 20, 24. 2 por 44, 2 por 44, 68. 32 más 88. 32 más 88. 32 más 88. 120. 2 por 120. 2 por 120. 16 más 2, 40. 16 más 2, 40. Tampoco es solución. El 2 positivo. Vamos a probar con el 2 negativo. A ver qué pasa. Vimos que ninguno de estos nos está dando solución, ¿no? Vamos a probar con el 2 negativo. Bajamos el 1, menos 2, por 1, menos 2. 8 menos 2, 6. Menos 2 por 6, menos 12. ¿Cuánto es 24 menos 12? Menos 2 por menos 12. 4 es 32, menos 24. Menos 2 por 8. 16, menos 16, 0. El 2 negativo sí es solución. Ahí tengo ya una solución. Y lo que me sobra, pues es un polinomio de grado menor. Antes que me está sobrando esto. Hagan de cuenta que ahorita, cuando encontré esta raíz, también estoy factorizando la ecuación que tenía ahí arriba. Esta de aquí. También estoy factorizando. Vean que encontré el menos 2. Pero si yo este menos 2 lo despejo y lo meto otra vez a la ecuación, va a quedar aquí como positivo. Se va a quedar así. Y lo demás es lo que me sobró. M cúbica más 6M cuadrado. Más 12M más 8. Tengo eso. Ya estoy factorizando poco a poco, ¿no? Entonces la raíz, si se mete de vuelta, se mete con el signo contrario. Ahí tengo ya la solución. M1 es menos 2. Luego esto que me sobró aquí, pues es de grado 3. Quiere decir que puedo hacerlo otra vez con sintética. Tomando en cuenta, yo estoy seguro que hay otra real. Porque dijimos que solamente aparecen en pares. La compleja y la imaginaria. Como ya estoy en grado 3. Tengo por lo menos una real. Ahí. Esto lo voy a hacer otra vez. Ahora con. Con este polinomio que está aquí. Que es esto que está aquí, ¿no? Aquí es 1, 6, 12, 8. Y hago lo mismo, digo. Es este. Entre este. Números que multiplicados me den 8. Pues el más menos 1 con el más menos 8. Más menos 2. Con el más menos 4. Y los más enteros, positivos y negativos. Tengo esas posibles. Más sin embargo, recuerden que esto que está aquí. Salió de aquí arriba. O sea, fue el residuo de esto. Aquí ya probé con el 1 y con el menos 1. Aquí está. Ya probé con estos dos. Y ya los descarté. O sea, ya no me dio, pues. Ya probé esas dos, ya no me dio. Y tampoco me dio el 2 positivo. Ya lo descarté esos. Aquí también. Como ya se probó estos dos, pues ya los descarto. Este. Y el 2 positivo también lo descarto. El 2 negativo me dio solución. Pero puede ser que tenga otra repetida. O sea, si me da solución. Y van a continuar. Pueden seguir probando con ese mismo, ¿no? Hasta que no le dé solución con F. Porque puede ser que sean repetidas también. Entonces. Vamos a bajar aquí el 1. Menos 2 por 1. Menos 2. 6. Más menos 2. 4. Menos 2 por 4. Menos 8. 12. Menos 8. 4. Menos 2 por 4. Menos 8. Menos 8. 8 menos 8. 0. Me dio otra. Con menos 2. Ya tengo otra solución ahí. Igual si yo quiero meter esta solución dentro de la ecuación. Pues despejo el menos 2. Y me quedaría así. Como era negativa, pasa positiva. Y lo que me queda aquí. Sería el residuo este. M más 4M. Más 4. Va bajando el grado, ¿no? Como este es el grado 3. El residuo va a ser el grado 2. M cuadrada más 4M más 4. Ya estoy así factorizando de esta forma. Ya saqué 2M. Y aquí yo puedo seguir con sintética. Pero como ya es el grado 2. Recuerden que si es el grado 2. Pueden ser dos imaginarias también. O dos complejas. Por lo tanto, me conviene más usar aquí la fórmula general. Decide M3, 4. Va a ser. Menos B. Más menos. B cuadrada. Menos 4. A. C. Sobre 2A. 4 por 4 es 16. 4 por 4 es 16. Sobre 2. 16 menos 16. Cero. Menos 2 más menos cero. Entonces recuerden que el más menos cero. El menos cero es como tener menos 1 por cero. Es cero. Se va a quedar menos 2 más cero. En ambos casos. Esto va a ser el caso de repetidas. Si yo meto estos menos 2 aquí. Pues va a ser aquí más 2. Y aquí también. Entonces quedaría así. Factorizada quedaría así. Factorizado esto que está aquí. Esto, ¿no? Como aquí me dio menos 2 a las 2. Sería M3. Más 2. Y M4. Más 2. Estoy metiendo menos 2 dentro de la ecuación de vuelta. Y cambia de signo por eso. Ya tengo todas las soluciones. De esta ecuación algebraica. Todo vale el menos 2. Tú puedes probarlo. Si quieres probarlo. Puedes hacer. Simplemente. Mete el menos 2 aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Menos por menos más. Por menos menos. Por menos más. 2 por 2. 4. 8. 16. Más por menos. Menos. 2 por 8. 16. Ah bueno. Pero aquí es. Menos por menos más. Más por menos. Menos. Menos por menos más. Menos. Menos por más. Menos. 2 por 2. 2 por 2. Por 2. 8. ¿Cuánto es 8 por 8? Luego. Más por menos. Menos. ¿Cuánto es 24 por 2? Aquí es el cuadrado. ¿No? Menos por menos más. 2 por 2. 4. ¿Cuánto es 4 por 24? más por menos menos. Menos. 32 por 2. Este. Se va con. No. Vayan haciendo toda esta suma. ¿Qué les da? 16. Más 16. Más 96. ¿Qué les da? Queda todo eso. Aquí yo tengo. Menos 64. Menos 64. ¿Qué les da? ¿Y cuánto es 128? Menos 128. ¿Cuánto compruebas? Que ese menos 2 es correcto. ¿No? Ya vimos que eran repetidas. Si factorizo esto. Pues va a quedar esto que está aquí arriba. Y aquí se puede ver. Pues que para que sea 0 este. Tiene que ser un menos 2. La M1. Para que sea 0 este. Tiene que ser un menos 2. La M2. 0 este. Tiene que ser un menos 2. La M3. Y 0 este. Tiene que ser un menos 2. La M4. Para que menos 2 no esté 0. Todos tienen que ser menos 2. Entonces ya es el caso de repetidas. Entonces todas mis M's valen menos 2. Y siempre va a pasar eso cuando sea a la 4. Pues no. Dijimos que había estas posibilidades. 4 horas diferentes. 4 horas repetidas. Nosotros nos dio esto. Pero no siempre es así ¿No? Pueden ser 4 horas diferentes. 4 horas finales. 4 horas complejas. 2 horas complejas. Nos dio eso en esta ocasión. Como son reales repetidas. Pues nos vamos a las reales repetidas. Esta de aquí. Cuando son reales repetidas. Lo que va pasando es que se le va aumentando una X. A cada término. Con el fin. De que sean diferentes los términos. Si yo meto aquí. El menos 2. En cada una de las constantes. Esta de E a la menos 2. Pues va a quedar C1. E a la menos 2. Y el otro va a quedar C2. E a la menos. Van a quedar repetidos los términos pues. Van a quedar todos iguales los términos. Para que sean diferentes nada más. Se le pone una X. Cada término. Que cada uno sea un término diferente. En este caso nada más tengo 3 ¿No? Aquí voy a tener 4. En mi caso. Pues en mi caso va a quedar así. C1 E a la menos 2X. Más. C2X E a la menos 2X. Más C3. X cuadrada. E a la menos 2X. Más C4. X cúbica. E a la menos 2X. Esa sería la solución. Solución. Explícita. General. Tendría ahí 4 constantes. Si quisiera llegar a la particular. Tendría que tener 4 condiciones. Iniciales. Si quisiera nada más una curva ¿No? Aquí por lo pronto. Voy a tener ahí. Una familia de curvas. Voy a tener ahí. Un infinito. De soluciones. Menos 2X. Menos 2X. Por X. X. Menos 2X. Por X. Cuadrada. Menos 2X. Menos 2X. Menos 3X. Menos 3X. Esta es la solución Obviamente esta es nada más Cuando todas son 1 Todas las constantes Hace algo así Hace algo así Obviamente las constantes Van a ir variando La respuesta es Cuando aumenta La C1 Como aumenta Como aumenta el pico este Esto le da un impulso muy grande Cuando aumenta la C1 Entonces en una respuesta real Por ejemplo en electrónica O en mecatrónica O en electrónica Habría que disminuir ese pico Sería como ver Si hace 1 Que sea un valor pequeño Por ejemplo Para atenuar Ese pico Recuerden que las respuestas Recuerden que las respuestas Que busca Uno en los circuitos Que son respuestas No muy intensas Respuestas finas Respuestas finas Lo que busca uno En los circuitos Si fuera menos 1 Al final de los circuitos Quiero que taien el pico este 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 pico todo Gracias. Y esta la C2 ¿Cómo afecta ahí a la respuesta esa? Cuando aumenta esta la vamos viendo hacia enfrente. Bueno, hacia enfrente y también le va a dar un impulso ahí también. Bien, negativa. Pero también hay que controlar esa constante porque también le va dando impulsos, ¿no? Depende de dónde está la constante esa. Cuando era uno positivo pues se reducía el impulso. Cuando es dos también se reduce en el dos positivo. Sin embargo, ya en tres otra vez brinca, ¿no? Por ahí va a empezar a brincar creo que en el cinco o en el cuatro. Está subiendo ya ahí. Está subiendo ahí. Y está a brincar poco a poco esta. Y la C3 cuando es positiva también hay un impulso ahí, ¿no? Bueno, ya está. Bueno, ya está. Sí, está. Sí, sí. un tubo que varía, ya se hace grande el impulso, la C3, cuando es negativa, ahí se va reduciendo. Sin embargo, también, me imagino cuando es muy negativa, también va a haber otro impulso, ¿no? A ver qué pasa cuando es muy negativa. Se va doblando esta cena, genera un impulso hacia abajo. También, cuando es muy negativa, entonces, va generando un impulso negativo aquí, ¿no? Y la C4. Se va reduciendo. Cuando es positiva, pero también puede ser cuando sea muy positiva, se va a ganar otro impulso ahí, ¿no? Entonces, va a ganar un impulso. 50, como que la más estable, la C4, ¿no? Ponerle 500 aquí. A ver qué hace. Y también genera un impulso muy grande, ¿no? Todas las constantes pueden hacer que se vuelva muy fina la respuesta o que se vuelva muy abrupta, ¿no? dependiendo de las constantes ahí. Si es negativa, también un impulso se va. Están todas las constantes. Están todas las respuestas. Como no hay condiciones, pues es toda la familia de respuestas, ¿no? Cualquiera de esas familias que les puse yo ahí, si tú la derivas 4 veces y lo metes aquí, se va a dar 0, ¿no? La cuarta derivada, 8 veces la tercera, 24 veces la segunda, 32 la primera y 16 veces la respuesta. Se va a dar 0. Con cualquiera de esas familias que les dije ahí. Todas son soluciones. Para ya, para un caso de aplicación, pues, tú en los circuitos no te conviene meter demasiadas, que sea tan intenso el circuito, ¿no? Tú buscas respuestas que sean ligeritas. No sé, que sean así. Tú quieres, por ejemplo, que te dé un circuito. No sé, 5 volts. Tú quieres que tenga esa respuesta más o menos, ¿no? Aquí te da el 5. A que sea lo más ligera posible, ¿no? O sea, que haga algo así a lo mejor, ¿sí? Luego así se vaya al 5. Una respuesta que sea así. Bueno, no te sirve mucho, ¿no? Porque el circuito quiere 5 volts y tú quieres, pues, aquí en estos impulsos, puedes irte hasta, no sé, hasta 40 volts. Y hasta menos 35 volts. Eso lo vas a quemar ahí, el circuito, ¿no? Ahí está la solución. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, hasta aquí llegaríamos. No te sirve mucho, pero no sé si나를. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias.